Hey que onda amigos sean bienvenidos a mi nuevo video de mi canal soy Cris el día de hoy como verán en el último video que subí de cosas sobre mi el día de hoy voy a grabar otro de 20 cosas sobre mi y cosas que me han pasado y bueno también les quería decir que uno de mis youtubers favoritos bueno son varios pero el que más me ha gustado es Tuchito Rey es el youtuber que más me gusta por ahora bueno dentro del club ahorita sus youtubers ya casi no pero si ah yo pensé que era el papá de Luis no no el chino no comunica al listo rey y otro dato sobre mí es que mi altura mido 1.70 y mi peso es de 54 la verdad no me he pesado pero mi altura es 1.70 y bueno un dato sobre mí es que yo antes cuando estaba más pequeño estaba gordito llegué a pesar casi 60 kilos a mis 11 años 12 años y entonces si estaba un poquito más gordito lo bueno que ya después se enflaqué y ya mejor en ese aspecto bueno otra cosa sobre mí es que soy de las personas que prefieren quedarse en su casa que ir a las fiestas todo eso si me invitan pues si ando yendo ¿no? pero si prefiero mil veces quedarme en mi casa a ver una película a ir a una fiesta bueno también otras cosas sobre mí es que siempre tengo la mala suerte de llegar tarde a las citas o así a cualquier lado o sea siempre tengo el tiempo pero siempre llego tarde no sé por qué es una mala suerte que tengo me consta bueno otra cosa también que les quería decir es que la verdad casi no me gustan los videojuegos o sea si los juego pero a la media hora una hora no ya me aburre primero estar haciendo otras cosas que estar jugando y hay personas que si se tardan horas ahí jugar pero la verdad yo no me aburre mucho eso bueno también otra cosa que les quería contar es que la verdad casi no voy al baño de bueno del 1 sí pero del 2 casi no voy no sé si sea algo malo o no sé pero sí casi no hago de algo máximo dos veces a la semana pero creo que yo me preocupo eso y otra cosa también que les quería decir es que siempre que quedo con amigos así a una ir a un lado les digo que sí y a la mera hora les digo que no puedo así pero es invento ni les avisas nada más les dejas de contestar no eso es increíble y bueno también otra cosa que les quería decir es que mucha gente a veces me dice que tengo menos edad bueno como dije en el video anterior tengo 25 años pero a veces me dicen que tengo 18 o 20 años y no sé si sea por mi cara o no sé por qué me lo dicen pero si me han dicho que tengo menos edad carita de bebé no crees si no creo pero bueno y bueno también lo quería decir es mi signo zodiacal este soy del primero de mayo sería Tauro es mi signo zodiacal la verdad no creo mucho en eso pero bueno es mi signo zodiacal es si es bien revoltoso y si que significa creo que eres muy de que quieres que hagan las cosas que tú dices o así si es no bueno también otra cosa que les quería decir es que me gustan mucho las películas antiguas no sé por qué no sé por qué pero sí soy fan de las mexicanas obvio pero las antiguitas ¿Pedro Infante y todo eso? no más para acá ¿Qué tan viejitas? el santo así es ¿El santo sí? ¿Y las momias? ajá ¿Están chicas? bueno a ti también jajaja y bueno amigos también lo que les quería decir es que me gustan más los perros que los gatos porque luego los gatos sueltan sus pelos y se te pegan pues tu ropa así es mejor los perros andarlos ahí paseando que a los gatos y también otra cosa que les quería decir es que tengo que usar lentes de aumento pero la verdad no me gusta mucho usarlo pero sí lo necesito mucho y ya pudo que los empecé a usar pero ya sí necesito lentes de montaje no alcanzo a ver ni el letrero del camión y se nos pasan como se nos pasan como cinco camiones antes de que y bueno también les quería decir que también lo que me gustaría algún día sería llegar a vivir de YouTube y bueno amigos eso fue todo espero les haya gustado el video no olviden darle like y suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video chau 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 chau